Ajax de Ámsterdam continúa en caída libre en la presente temporada en la Eredivisie tras perder como visitante y por la mínima diferencia ante el Haz Alkmaar. Después de la estrepitosa eliminación en la Champions League, que representó un fracaso tras llegar a la final en la anterior edición, los de Eric Tenac sucumbieron contra su más cercano perseguidor en la carrera por el título. Y es que con este resultado el Ajax se quedó con 41 unidades, misma cantidad que los de Alkmaar, aunque con mejor diferencia de anotaciones que le permite mantener el liderato general. El mexicano Edson Álvarez repitió en el once titular y en términos generales tuvo una actuación aceptable pese al descalabro de los granjeros. La anotación de la diferencia fue obra de Miron Boadu, quien pese a sus 18 años, acumula 17 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, una actuación bestial para uno de los jóvenes talentos del balompié tulipán.